buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le esté dando los vídeos gente recordar que el jueves vamos a anunciar ganador ganadora del sorteo del juego de mesa del the binding of Isaac juego base con la expansión vale y aquí tenéis también mi carta de waterlight que también os va a llegar para ese afortunado o afortunada y mirad se vale más o menos los diseños como son vale que se mira aquí el colega es el que a todo el mundo le gusta ahí al estado y a ver el los ítems vale todo esto son ítems mira estos son planetarios estos son pisos donde te dice al principio del turno el jugador activo puede obtener un tesoro cuidado esto un ítem vale y aquí los 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 voces los voces no mira bestia para que veáis en todo y esto es de la expansión vale estos son cartas de la expansión chavales increíble día y chavales tiene que estar suscrito a nuestro canal de tweets sea residente en españa y seguir la cuenta de instagram place ese de game chavales muchísima suerte y el jueves lo vamos a anunciar todo gente entro harto vámonos que no para la fiesta que toca primero venga huesos no está mal huesitos los huesitos chavales ojo esto es muy bueno el trinque este chavales van a aparecer cartas vale ahí hoy que bonito descubriendo la secreta si es que hubo que bonito chavales vale pues entonces vamos esto a mira que una roca marca entonces hay parte vale vamos a romper la marcada la marcada bueno bueno ojalá en el siguiente piso haya una una sala de sacrificio tío ojalá chavales para tener pacto garantizado al 100% de ángeles vale como vamos entro harto no sé por qué siempre que te veo pierden un estrella en esa misma rama esperemos que no sea en este caso no os preocupéis chavales así es la vida así es la vida tío quiero matar a este tío me cago en la puta no os preocupéis que perdemos pues se intenta de nuevo chavales así es la vida quiero matar a este tío me cago en la puta me distrae mucho el otro sabe no no entra no entra eso lo intentamos una vez y no interactúa con las puertas y todo eso vale vale nos ha bajado el daño pero nos ha subido las tías las tías las tías no ha subido las tías no ha subido las tías venga uuuh justo uuuh 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 madre mía madre mía madre mía eh de locos y encima chavales los huesos que se esparcen van hacia el bicho porque tiene homing madre mía madre mía que pasada que pasada correcto no te falta razón no te falta razón la verdad vale pero chavales no hay que bajar la guardia recordad esto no hay que bajar la guardia nunca vale tenemos llave quiero ir a la sala del espejo antes de ir a la sala del tesoro vale vámonos vale tenemos llave madre mía hacía tiempo que no pillaba un sacre con Tainter Lost vale en los pisos del principio vale hacía mucho tiempo que no pasaba eso pero muchísimo tiempo que no pasaba eso increíble tío increíble tío ojalá haya una sala de sacrificio en el siguiente piso o toma 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 vámonos 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 en tu frente vale manche tu madre menudo placaje de esa vale menudo placaje ok pues me ¿Me puedes dar una carta buena, por favor? ¡Ya estoy asustado! ¿Cómo te quita esa alegría en segundos ese, vale? ¿Cómo te quita alegría en segundos, tío? No puedes estar nunca alegre, nunca cómodo en un juego así, ¿eh? Nunca. Me cago en la puta, tío. ¡Ah! ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? ¡Hijo de puta! ¡Joder! Vale, dos de diamante. Veremos a ver. Mira que he tentado forzar ahí, ¿eh? Pero nada, ¿eh? Pero nada, ¿eh? Intento forzar... ...y no quiere. Nada. ¡Uh! Los huesos. Me quitarían los huesos, ¿eh? ¿Eso, vale? Había que hacerlo, chavales. Había que intentarlo. Había que intentarlo, tío. Vale. Bueno. Vale. Ay, Dios mío, de verdad No voy a pillar ahora El perfection, ¿vale? Porque encima llevamos 6 de suerte, ¿vale? Llevamos 6 de suerte, tío Y tenemos el trinque este Que es muy fuerte Que esto puede ser un gulp ¿Vale? Y hay más probabilidades De que salgan más cartas, ¿vale? Enerviado estamos, chavales Vale, más chiquito Más chiquito hubo Ay, que me va a dar algo Ay, que me da algo Ay, que me da algo, chavales Un día de esto Este juego, la verdad Este juego Este juego no va a dar algún día ¿Vale? Además, creo que no me voy a llevar Ni el perfection Llevamos 6 de suerte Que no está nada mal ¿Vale? ¡Liberto! Gracias por el follow Vale Vale, ya entiendo un poco Cuando lanzan las bombas El colega este ¿Vale? ¿Cómo conseguiste Sacrejar tan pronto? Una Un alma llamada Soul de Forgotten ¿Vale? Luego usa una sala de sacrificio Y nos tepeó A la sala de ángeles ¿Vale? Y de ahí surgió todo Vale Vale, me voy a pillar Lo huevardo Me voy a pillar Lo huevardo Me voy a pillar Regalo A ver que puede salir Dios Sacre Vale Vale, me pillo los huevos Pillo esto Espérate que va a salir Robotón ahora Un momento, un momento Mira, mira, mira Mira, mira 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 ese Robotón Casi ¿Me lo llevo? Y me lo llevo ¿Vale? Para tener más monedas Para los siguientes pisos Una pena El El ítem ese Cerca, ¿eh? Una morcilla Una morcilla Un chorizo Zarsisa Prefiero el backstapper Fíjate Ahora tenemos Siete de suerte Tío No, no Perfectio No hace falta Prefiero mil veces El trinque Que estamos llevando Ahora Alfiria Que gracias al trinque Nos ha salido La holy ¿Sabes? Nada Vale Vámonos ¿Dónde va, hombre? Vale Espérate La magic Venga Sigamos ¿Eso era el small? ¿Te haces chiquito? No 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 te haces chiquito Vámonos Ocho Siempre Siempre va a salir ocho Chavales Hacemos fin Para obtener más monedas Vámonos Nos ha salido una tienda Que llame mucho la atención Y nos vamos Chavales Y nos vamos Venga Venga No lo quiero Vámonos Vámonos ¿Qué tiempo llevamos? ¡13! ¡13! Sin miedo al éxito ¡Coño! ¡Fue el culo de la inco! ¡Correcto! ¿Qué os gusta, eh? ¿Qué os gusta la whatsapp? ¿Qué os gusta todo el cachondeo, eh? ¿Qué os gusta los homenajes? ¿Qué os gusta todo, eh? Venga, más chiquito De full Me lo llevo ¿Vale? ¿Fuera? ¿The sun? ¿Vamos ahí antes A la secreta? ¿Me gustas tú? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Pues a mí croqueta Concreta Concreta Las croquetas Toma Otra jolie ahí Vámonos ¿Ves? Ya ha apagado el trinque, tío Ya ha apagado el trinque Olé Moneda de 10 Vámonos De pushero De pushero Pero vamos Buff Cocido Vamos Del tiro Vamos No Es el down No Nunca Nunca va a salir ¿Vale? Es el down Nunca va a salir No No va a salir Ni con The Lost Ni con The Lost Ni con los personajes Que pueden tener Solamente Un corazón De vida ¿Vale? Ni battery Tampoco sale Me tiene que pillar Money Power Oye La verdad No sé por qué Me he pillado Me ha salido de dentro ¿Sabes? Me ha salido De dentro ¿Viste, chavales? ¿Cómo ha apagado El trinque, tío? Increíble, ¿eh? Me va a salir En la cadávera Marcada No va a hacer Ni el de full Ya verá Vamos a perno Venga No lo quiero Vámonos Estos ahí Esto también A ver Nada Ya se ha saltado De alubias Ya ves Los garbanzos, ¿eh? Los garbanzos, tío Eso sí que Eso sí que son ¿Eh? Eso sí que te deja Derrapaje de Camión ahí, ¿no? Buenos días ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Jugando al The Binding of Faisac El team Que hace Que Hay más probabilidad De que salgan Más cartas Vale Vámonos Una buena pala Hacemos sin Nada Hacemos sin Pronto Más pronto Más pronto que tarde No No, chavales Más pronto que tarde No Más pronto Le ha dado Rockbottom Qué sinvergüenza Te ha dado Rockbottom a ti ¿No, cabrón? Dámelo Quiero Quiero tu Puto Rockbottom Vaya Vámonos Vámonos 23 de daño Y no está Nada mal Vale Buena llave Nos vamos Chavales Dos de corazones Y nos vamos Hostia Verdad Mirad Chavales Voy a comentar una cosa Estaba yo aquí Viendo en Instagram Y yo sigo Las cuentas de Instagram Eh JerezTV ¿No? JerezTV JerezTV De visión Aquí está Míralo Y Dice Quedadas De Holy Cars En Jerez Las fiebres De las Holy Cars De las Holy Cars En Jerez Continúa Ahora con las quedadas Para intercambiar cartas Y completar el álbum Ojo, eh No sé No sé lo que es Las Holy Cars No sé lo que es Si sabéis lo que es Chavales Si sabéis Si entendéis ¿Sabéis? Intuía Que era algo Que era algo De eso Intuía Que era algo Que era algo De eso Tío Claro, claro Lo intuía Pues hiciera una Una quedada De Holy Cars Tío Intuía que era Que tenga que ver Algo con la Semana Santa Con la Procesión Y todo eso Claro Correcto Sí, sí Está claro Está claro Yo iba ahí Con mi Holy Cars Pero claro A lo mejor ¿Te imaginas? Pues toma Yo tengo una Holy Cars Tienes una Holy Mantel Es que aquí han puesto Lo de quedada De Holy Cars Tío Y Yo digo Hostia Voy yo Y os digo ¿Tenéis una Holy Cars? Es que quiero una Holy Mantel Me cito una Holy Mantel Es que voy Es que voy sin Holy ¿Sabes? Mira Más chiquito Es que voy sin Holy Tío A lo que a tú Calva Sí Sí Espérate, espérate Uy Cuidado Esto era peligroso O sea, vale Vale Vámonos Fuera Pacto Uy La podemos liar aquí Uy Carboncito Y Carboncito Y Y Guati El carboncito Muchas gracias por los followers Chavales Que le estoy dando a TikTok Encima gracias por todo el apoyo Que le estáis dando Tío Vale, fuera Speed Down Tears Up Ole Buena Tears Up Mira que chiquito Uy Mira que chiquito Uy Xa Vale Ay Dios mío Vale Espérate Vamos a poner esto aquí ¿Vale? ¿Y esto qué es? Una blood room A ver Espérate A ver que puede salir de aquí Ah Era un pez Lo encima Qué pena Qué pena ¿No? Vale Persona de favorito Isaac El gol de remo Ahora no Ahora no Además porque Por el tema de Que prefiero mil veces la pala antes ¿Vale? Porque la pala te puede dar Un mercado negro Y Y además del mercado negro Esa máquina de cambio ¿No? Como sea una máquina de cambio Tío Madre mía Más chiquito todavía Más chiquito todavía Todavía Chavales Hay prioridades ¿No? Hay prioridades Tío Me voy a ir Hasta viajas Venga Me encuentro cómodo Chavales No se te ve Es o no No se nos ve ya Vale Hacemos fin Anda De verdad Si tenemos encima El El de esto Tío Madre mía Chiquito Mira Casi Tienes suerte Ya ¿Eh? ¿Y todo? ¿Eh? ¿Eh? Un momentito Podemos seguir abriendo Podemos hacernos salas ahí ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Mira Esto me lo puedo yo llevar Al Mira Vamos a ver Que carta Podemos sacar De aquí Tío Vale Otra jolie Al menos ¿Vale? Mercado negro Uy Podemos tener oportunidad Chavales Podemos tener oportunidad De poder borrar A 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 Porque No tengo Nada Que Que Dispare ¿No? Puede ser Muy difícil ¿Vale? Pero Lo voy a Lo voy a Intentar Vale Vale, vale Vale, vale Se había quedado a nada De vida Tío Se había quedado a nada De vida Tío No era fácil Con todas las moscas Ahí Tío No era fácil Tío Me cago en la madre Que me parió Qué barbaridad Tío Qué tal Andreita Ya vi Ya vi Que se está Ya vi Que se está Liando Ya vi Pero bueno Es lo que hay Hay que Hay que despertar España Es lo que hay Hay que llamar la atención Con lo Con lo que sea Porque si no Nos vamos ahí Todos al carajo ¿No? Tío Casi borró Casi borró A hash Tío Casi borró Casi borró Casi borró Casi borró Casi bor Tá Lo he intentado, chavales, lo hemos intentado, tío, casi, ¿eh? La hitbox, sí, la hitbox se reduce, a ser más chiquito, la hitbox se reduce, tío. Vale, voy a donar. Vale, fuera. Me llevo la holi. Me voy a llevar el de uno, ¿eh? Me voy a llevar el de uno. ¿Por qué no me siguen? Porque está el King Baby, ¿vale? El King Baby hace que se queden ahí, ¿vale? Gracias, Toshi. Yo estoy aquí, mi amigo. Yo intento hacer el Hush, mi amigo. Yo intento hacer la primera fase, no viene, Hush. ¿A ti te gusta Lysar? No, a mí no me gusta. ¿Vale? Ahí está ahí, about one month or two months. Only two, three o four win streak. Only. No more. ¡Ojo! Nos podemos TPA de aquí, ¿eh? No nos vamos a enfrentar... Vale, vamos a llevarlo a esto. No Isaac. Nice skip, yes. Vale. Ah, vale. Tengo aquí al colega. Tengo ahí al colega que te dice la secreta, vale, vale. Se me olvidan las cosas después de comienzas, ¿vale? Vale, otra holi car. Vale, otra holi car. Uy, The War. Vale, entonces... Vamos a utilizar esto aquí. Vale, fuera. For Isaac. For Isaac. You can fight with For Isaac. Hostia. Eh... Espérate. Prefiero... Duplicar cartas, tío. Y a ver qué puede salir, ¿eh? Prefiero duplicar cartas, tío. No, chaval. Prefiero duplicar cartas, tío. Pero que o sea, me hace la misma función, la misma opción que tú hayas hecho antes, ¿no? Si yo, por ejemplo, me tiro una holi car ahora, el... Espérate, un momentito. Y luego yo me tiro una píldora, ¿vale? Voy a tener de nuevo la holi... La holi mantel. ¿Vale? Y yo quiero ver si me suelta una carta inversa, por ejemplo. Un de estar inverso, ¿vale? Pues tendría de estar inverso hasta tres veces más, ¿no? Aunque utilice otro tipo de carta, otro tipo de píldora. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío, de verdad! ¡Ay, Dios mío, de verdad, tío! Es que esto es... Necesito baterías, tío. Tears up. A ver, me lo voy a pillar. Sí, un desgraciado, ¿eh? Un desgraciado de la vida, tío. A ver, aquí tenemos un cambio, al menos, ¿vale? Joder, tío. Qué desgraciado somos, ¿eh, chavales? ¡Ay! ¡Ay, María! World of Fortune nos puede ayudar. ¿Vale? World of Fortune nos puede ayudar un poquito, ¿eh? Un momentito. Vamos a ver aquí. A ver. A ver, hombre. Que no pare la fiesta, a ver, hombre. ¡Puede pasar! Que se... Uy, 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 uy. Jamen, jamen. Vale, lo malo es que no tenemos suficientes monedas, ¿vale? No tenemos suficientes monedas, pero... Podemos generar ítems. Chavales. La moving box. Ahí. Vale, espérate. Vale. 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 perdon vale vale, vamos a darle uno antes y luego hacemos re-roll a ver Si me suelta el ítem ante, tío. La papa no me baja. ¿Vale? ¿Uno? Venga, hombre. ¡Fabila! ¿Vale otro? Vale, vamos a hacer... ¿No hay más moneda? Bueno, sí. ¿Hay más moneda un momento? Hay que aprovechar máximo, chavales. Hay que aprovechar máximo todo. A la mínima. ¿Vale? Coño, que aquí había más moneda, ¿eh? Vale, va. Un momentito. A ver si por casualidad... Va a pagar este ahora. ¿Vale? A ver, a ver. Esos claps. Nada. Otra bomba. ¡Oe, picha! ¡Paga! ¡Coño! ¡Gracias, hombre! ¿Y ahora? Vale, ¿otro? Espérate. No, no más. ¿Otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? ¡Ay! ¡Y me sale... ¡Ay! ¡Y me sale esto ahora! ¡Ay! Ahí hay una... Espérate, espérate. ¿Batería, por favor? ¿Tirst down? ¿Nada? ¿De sand? Dame una... Dame una batería. ¿Nada? ¿No? 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 ¡Ay, qué dolor, tío! Eso es dolor, ¿eh? Eso es dolor, tío. Hyperiste, World of Fortune... Espérate. El World of Fortune a lo mejor me suelta una. Espérate que lo veo. A ver, yo esto lo pillo, ¿vale? Vale, a ver. Madre mía, tío. Es la que estaba liando y yo. ¡Suéltame monedas! Necesito monedas, tío. El Wariliyea. ¡El FEMEYEA! De verdad, tío. ¿Vale? Aguantando. Es una de arriba, tío. ¡Ay, por favor, tío! ¡Ay, por favor! ¡Qué sinvergüenza, tío! ¿Qué más hago, tío? Chavales, ¿qué más hago, tío? ¡Ay, Dios mío! De verdad, venga. Por favor, última oportunidad, tío. Es la última oportunidad ya, ¿eh? El trozo de llave de ángeles es más grande que tu Wari. Y ni una... Y ni una de esto, tío. Ni una batería. Parece un reroll. Sí, sí, tío. ¡Hostia! Un Temperant, tío. Vale, 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 vale. ¡Pero dame monedas, tío! Tío, apurando al máximo, tío. Apurando al máximo, chavales. Madre mía, tío. Puto juego, ¿eh? Vale, ya está. Ya no hay más... Nueve monedas, chavales. Estas son las últimas ya, ¿eh? No hay más monedas. No hay más. Las últimas nueve monedas. O todo o nada, chavales. Joder, tío. Pero manera, ¿eh? Manera de forzar esto, tío. Ay, Dios mío, de verdad. Qué paciencia, tío. Hijo de puta, tío. Ay, Dios mío, espérate. Que me va a dar un pezro ahora esto. Esto me va a dar un pezro, ¿a que sí? Encima no hay cofre, ¿no? Encima no hay cofre por ahí, ¿no? Y me da un jera ahora, cabrón. No hay ni un cofre, ¿no? Qué hijo de puta, tío. Qué sinvergüenza, tío. Nada, chavales. Bueno, pues nada. Ha estado bien, ¿eh? El forzar esto, ¿eh? Porque más no se puede hacer, tío. ¿Puedo yo duplicar esto? No, no. Te imaginas. Se intentó, chavales. Dale like. Compartid el canal. Suscribidse. Y que estéis... ¡Gracias!